¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball y ha salido una nueva caja en la que hay 150 jugadores y tres de ellos especiales, destacados, ¿cómo son? Showtime en este caso. Showtime y han ido directos a mi corazón con Bellingham, con Valverde y hay uno del Barcelona que la está rompiendo, que es una brutalidad de jugador. La verdad que yo creo que va a marcar una época, que es la Min Yamal. Así que vaya tres jugadorazos que nos han puesto en esta caja. Yo como soy un humilde youtuber, pues voy a hacer una apertura, una única apertura de pack, como suelo hacer, no de todas, pero como suelo hacer de algunas, de algunas de estas cajas y tengo una suerte espectacularmente legendaria porque con una sola apertura me han tocado, no sé, jugadores como Fernando Torres, por ejemplo, me salió, Iniesta, no sé, una cosa de locos. No creo que me vaya a salir nada, pero bueno, ya que la caja es espectacular, potente de jugadores, pues voy a hacerlo por vosotros, desearme toda la suerte, os mando yo a vosotros la mía también, si es que vais a hacer unas aperturitas. Y nada, os juro que no está preparado, siempre me pasa lo mismo, tío, siempre. Y no es malo, ojo, eh, porque las dos últimas veces que me ha pasado esto, luego me ha salido uno de los tres especiales. Ya está, ya he hecho hueco. En fin, bueno, vamos a hacer la apertura. Ahora, no sé por qué estoy pensando en ellos, demasiadas ilusiones, me hago... ¡Bim! ¡Bam! ¡Vamos allá! No creo que pueda ser, no creo que pueda ser, pero bueno. ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! No puede ser, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tengo tanta suerte? Igual es de los destacados sin más, eh. Es de los... ¡Bul verde! ¡Bul verde! ¡Oh, me lo puedo creer! ¡Me sale Valverde! ¡Pero qué cojones! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué suerte, mi tío, por favor! ¡Me acaba de salir Valverde! Una vez más, podéis odiarme si queréis, amigos. No es normal, mi cuenta está chetadísima. ¡Valverde en una apertura! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Otra vez! ¡Otra vez más! ¡Valverde! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no tiene ningún sentido! O sea, de verdad, no tiene ninguna explicación lógica. ¡Ja, ja, ja! ¡Y ha vuelto a pasar! ¡Ha vuelto a pasar! ¡Otra vez! Lo de que no había hueco para jugadores. O sea, tres veces seguidas creo que me ha pasado, eh. Es muy fuerte. Tres veces seguidas creo que me ha pasado. Sí, sí, es que me ha pasado tres. Si hice un vídeo y estoy diciendo esto que es un truco, pero lo hice en plan, coña, pero voy a empezar a pensar que esto es un truco. O sea, entras donde los jugadores, le das a abrir, te dice que no tienes sitio. Vas, echas jugadores, vuelves, abres una pack de 10. Y me ha pasado tres veces seguidas que me salga uno de los épicos o showtimes o uno de los especiales. Queridos amigos, llevo aquí un rato dándole vueltas. Cómo entrenarlo, si más para ataque, para defensa, dónde poner las cositas. La verdad que es que se puede hacer un Valverde muy diferente. En fin, me he decantado, me he decantado por esto, ¿vale? Nada en finalización, ¿vale? 6 de regate, 4 en pase, destreza 9, fuerza 3 inferior 8, fuerza por alto 3 y 13 puntos en defensa. Y mirar cómo queda puesto en el equipo. El jugador más completo que haya visto. Tiene todo, todo, tiene de todo. O sea, hasta balón parado 70 y efecto 70. Tiene hasta eso, ¿sabes? Que no me hace falta para nada, pero es que no tiene nada en rojo. Voy a hacer un pequeño cambio táctico en mi equipo. Y es que voy a poner a Valverde de medio centro. De medio centro. Teniendo compromiso defensivo 91, yo creo que recuperará bien la posición. Va a ayudar una barbaridad en defensa. Con 95 de resistencia. Creo que me puede dar cositas incorporándose al ataque. Vale, ya nos está encontrando rival. Vamos a ver si tiene insignias. Ahí está, ¿eh? Ya tenemos rival. A ver cómo viene Valverde. Bueno, flecha horizontal. Todo el equipo bien. ¡Buah! Me encanta, ¿eh? Villeira Valverde. ¡Uf! Vaya robo, tú. Perfecto, la verdad lo ha hecho muy bien. ¡No! ¡No! ¡Oh! La paré con Rüdiger. Vaya parada que acabamos de hacer. Hemos salvado un gol. Vale, qué bien. Dale, tío. ¡Hostia! Nos salimos de nuestro área. El rival es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Y yo encima le paso balones. Tú, qué manera de adelantarme, ¿no? Creo que era Valverde. Llegando desde atrás era Valverde. Bueno, bueno, está muy bien, está muy bien. Por lo menos para asustar un poco al rival, ¿sabes? Para que no se venga tan arriba. ¡Buah! ¡Uy! ¡Corre, Robar! ¡Ese es mi Valverde! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va, Valverde! ¡Ayuda! ¡Ese tiro tan random! ¡Vuelve! ¡Col! ¡Va, tío! ¡Venga, hombre! Es que... Es que no puede ser. ¡Pah! Y encima corto y se va afuera ahora el balón. ¡Venga, hombre! Vale, tírala, tírala. Y bueno, pues se termina la primera parte. Hemos empezado pasándolo muy mal. Y luego, yo creo que hemos terminado mereciendo... Ir ganando la primera parte. ¡Eso! ¡Hostia! ¡Qué jugador de Iniesta! ¡Buah! ¡Joder! No, es que no me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. Bueno, no pasa nada. Yo voy a pelear el partido hasta el final. Y luego, pues... Que sea lo que tenga que ser. Es que no me lo creo, tío. ¡Uh! Estaba celebrando el gol, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Es que siempre sale una pierna o siempre sale algo, tío. Siempre sale algo. Directo a las manos del portero, yo. ¡Bueno! ¡Vamos! 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 Venga, ahí ese empate, por lo menos, en el 84. ¡Qué grande Neymar! Es que bien lo hemos hecho en darle el balón a Neymar, ¿eh? Porque se nos ha quedado ahí y... Podríamos haber tirado de primeras malamente. Hemos visto bien a Neymar. ¿Por qué a ese? Es que no me lo puedo creer, tío, de verdad. La mala suerte que estoy teniendo en este partido... Es que no tiene ningún sentido, de verdad. O sea, por favor. Es que no puede ser, por favor. Yo subo con todo ya. ¡Venga, hombre! Bueno, pues... Bueno, pues ya está. Se ha peleado. Es un empate, oye, que por lo menos no se pierde peleándolo bien ahí hasta el final. Pero bueno, feliz con mi fichaje. Feliz con Valverde. Y nada más, amigos. Yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!